muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal antes que nada vamos a darle la bienvenida pues al primer vídeo del año 2023 deseando un feliz año nuevo un año lleno de logros un año lleno de metas un año lleno y puede ser por favor de salud y bueno como siempre vamos a seguir con la misma serie los lanzamientos destacados de enero del 2023 un mes que va a ser regularcillo pero que trae dos o tres lanzamientos bastante gordos así que si os gusta el contenido dejar un like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y vamos a ver si este año somos capaces de llegar a los 10.000 y ahora os dejo con los lanzamientos de enero a disfrutar del vídeo adiós el 13 de enero sale one piece odyssey un proyecto de rpg para conmemorar los 25 años de la marca one piece que combina características esenciales del jrpg con los elementos únicos de one piece han dedicado años a crear con mimo este juego para que los fans disfruten del mundo de one piece y one piece odyssey ya estarí listo para zarpar de la mano de bandai nankong en todas las plataformas destacadas de anata tachiva chikara o chikana y nade chikara o bauno kate no it's time to engage fire emblem engaged sale el 20 de enero y es el próximo videojuego del rol táctico para nintendo suite desarrollado por intelligent system poco hay que hablar de esta mítica saga que ha tenido incluso juegos para móviles aunque en esta ocasión viene con cambios en la movilidad y en el sistema de combate a la unión a secret batom a pretty big deal real big deal we are getting out of the city homer i promise we'll go somewhere that loves cats no more fights clean air bright skies a la unión después el 24 de enero tenemos otro lanzamiento muy esperado y es que se lanza force pokken que para aquellos que tengáis dudas hay una demo para probarlo en la historia de playstation force pokken narra la historia de frey una joven new yorkina que acaba en el hermoso y cruel mundo de atia mientras averigua cómo volver a casa deberá usar su nueva dote mágica para recorrer paisajes enormes y enfrentarse a seres monstruosos el juego será exclusivo de playstation y de pc y aquí lo tendremos en el canal de salida yorkina 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 uno de los retornos más esperados para los amantes del survival horror el remake de 10 space se ha convertido en toda una realidad con miles de seguidores celebrando el anuncio realizado por el extrónic art motive estudio será la desarrolladora encargada de dar forma al retorno de it's at clear al yu es y ishimura un escalofrío nos volverá a recorrer la espalda el 27 de enero al doblar cada esquina de la nave espacial estando disponible para todas las plataformas destacadas para acabar el mes el 31 de enero tenemos bob esponja o esponj boss square pants the comic shake el próximo juego de plataformas desarrollado por purple land studios y publicado por thq nordic porque hay que contar de bob esponja y de su amigo calamardo será un juego cuanto menos divertido y entretenido como los anteriores y esto es todo si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós friends you can use the magic bubble wand to return them just call me spongebob swing pants you're doing exactly what i want so y y y y y y y y